Es que estoy bien saturado porque tengo esto y esto y esto y esto y a lo mejor no estoy disfrutando tanto esto y me falta esto y todavía no termino porque tengo que hacer esto y antes de que termine esto ya tengo que hacer esto y eran muchas cosas. Pero dentro de todo eso me acordaba de la gente que consume nuestros productos, de la gente que nos ve, la gente que nos dice las cosas bonitas, la gente que nos… cuando llegamos y toda la fiesta está decorada de ramitos y gorditos, un detalle muy bonito y le dije algo que me salió del corazón que ni siquiera lo pensé, de esas cosas que te salen y… o sea no pensaste de que voy a decir esto, pero le dije… Ay, ya me lo quebraste. Le dije, estoy muy saturado, me siento desesperado, pero mi niño interior estaría muy feliz. Si ahorita yo me topara a mí de niño a los 10, entre 10 y 12 años y le contara, oye, cuando tengas esta edad, tú vas a estar haciendo esto y vas a tener esto y la gente te va a tratar así y vas a tener un personaje que la gente lo va a conocer y vas a estar disfrutándolo, lo que tú tanto quieres ahorita, alguna parte a esta edad ya lo vas a tener y ya lo vas a ver logrado. Y yo decía, fue lo que le dije, con eso cerré esa plática, le dije, estoy muy saturado, estoy desesperado, estoy cansado, pero mi niño interior estuviera muy feliz.